Amayes, mi querido compayazo, vamos al momento del glamour con Ecológica. Fíjense ustedes, comadres, mi querido Javier, ¿qué estamos vendiendo ahora? Porque todos nos dimos cuenta, mi amor, que tu papada tuvo una mejoría increíble. Correcto. Por el Ultra Therapy, es obviamente un facial también, Genius, que es uno de los mejores, donde tiene parte del Ultra Therapy. Aquí, acá está, Genio Facial Plus Ultra Therapy. Sí cambiaste mucho en la foto, como te ves ahora. He cambiado, porque esta máquina vale 50.000 euros. Y la cara flácida, vean cómo el compayazo tiene la cara flácida, comadres, esta te aprieta para que no se te vea así. Tienes que ponerte botón. Y todo esto, lo que es el ángulo mandibular, te lo deja pegadito, pegadito. Una limpieza profunda. También incluye la radiofrecuencia, comadritas, el ultrasonido y el facial de oxígeno, comadres, que si usted está cruda, comadre, haga de cuenta, cuando le pasan la maquinita, haga, le abra la boca y le hace, ahí vemos a Eduardo Yañez, porque ahora, que viene el día del padre, es un buen regalo que le pueda dar a su señor, y sirve que le quitan la papada. Pues no creo que su hijo le vaya a dar un regalo el día del padre. Pero se lo dieron en ecológica. Y la buena noticia para nosotras, comadritas, si le regalamos esto a nuestro esposo o a nuestro hijo, fíjense que Fátima consiguió que nos pudiésemos sacar una tarjeta que se llama Crer Credit, y vamos a poder pagar el tratamiento, mi querido compayazo, hasta en dos años, con pagos desde 120 dólares al mes, ¿y qué crees? 0% de interés. Exactamente. Así que llame ya, comadre, el teléfono, ¿cuál es, mi querido Javier Hermoso? El 323-888-8805, 323-888-8805, el glamour. Llame ya. Fátima te da un montón de regalos, te paga el avión, te paga el hotel, te paga la gasolina, y 500 dólares de descuento. Y además Fátima le dio tres cartas a unos niños. ¿Cómo? Pues no fue una que se les apareció a los niños y les dio tres cartas. Ay, maldito, esa es la virgen de Fátima. No, es Fátima la dueña de ecológica. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.